hola qué tal amigos de mí con el alma espero que se encuentren muy bien el día de hoy amigos quiero mostrarles mi pecera este estoy empezando en este mundo del acuarismo y quiero mostrarles pues cómo tengo mi pecerita hasta el día de hoy hace aproximadamente unos seis meses que compré esta pecera bueno me la regalaron y he estado batallando un poco con el zarro amigos y quisiera que me dieran su opinión de cómo quitar el zarro de las peceras miren ahí tengo tengo algunos pececitos como cebritas también tengo este unos platis variatus y unos espadas y esos esos que parecen como cebritas no sé bueno esos grandes con con rayas negras no sé cómo no me acuerdo cómo se llaman pero esto es mi pecerita amigos y quisiera saber cómo quitar el zarro del vidrio amigos si alguien puede explicarme se los agradecería mucho porque si he batallado mucho y aquí en aguascalientes el agua el agua es bien caliente y pues produce más sarro vean amigos pues mis peces se ven sanos este andan muy activos les doy dos veces de comer al día y pues yo los veo sanitos bien déjenme se los muestro por acá el agua está totalmente limpiecita amigos sólo que el vidrio está un poco manchado de zarro y quisiera saber qué es lo que se ocupa para poder dejarlo brillante o si ya no hay remedio pues comprar otra pecera como ven amigos allá andan mis peces y los miren bien activos pues si alguien sabe amigos por favor déjenme su comentario se los agradecería muchísimo les agradecería muchísimo su comentario y si alguien me puede recomendar una luz para este tipo de peces también se las también se los agradecería mucho también quiero comprarles una lamparita que no les afecte en lo mínimo vean nada más amigos se ven muy activos de hecho hace como unos dos meses atrás este tuve crías de plativariatus en esta pecera nada más que se me murió la mamá y pues ya dejaron de tener pero ahí andan unas crías de la misma mamá ya están creciendo y también acabo de comprar una parejita de guppies y ojalá que pronto me den alevines miren amigos ahí está mi pecerita pues ojalá alguien me pueda ayudar amigos con este asunto del zarro porque pues si está un poco crítica la situación aquí con mi pecera y pues eso es todo amigos ojalá y les haya gustado este video aquí con mis pececitos y no olviden suscribirse y regalarme un like para más aventuras nos vemos en un próximo video amigos hasta la próxima saludos amigos saludos amigos